Desde que inició la contingencia sanitaria, el DIF Sinaloa, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, está distribuyendo apoyos alimenticios a familias vulnerables en todo el estado. Así lo aseguró Rosy Fuentes de Ordaz, presidente en Sinaloa de esa dependencia. Dijo que se han establecido guardias en las oficinas centrales del DIF para atender solicitudes de apoyo durante toda la semana. Agregó que también estará atendiendo las solicitudes que les llegan a través de las redes sociales del DIF Sinaloa. Desde que inició la contingencia, DIF Sinaloa junto con la Secretaría de Desarrollo Social hemos empezado a distribuir apoyos alimenticios a las familias más vulnerables a nivel estatal. Además establecimos guardias en nuestras oficinas centrales para atender todas aquellas solicitudes de apoyo que se presenten de lunes a viernes. También quiero decirles que estamos atendiendo todas aquellas solicitudes que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Informó que entre otros servicios que están prestando a la ciudadanía con personal especializado están las terapias de salud emocional, pues ante el confinamiento algunas personas caen en depresión o estrés. Y aprovecho este espacio para exhortar a la ciudadanía a seguir cuidándonos, atendiendo todas las recomendaciones de las autoridades de salud, que si no es necesario no salgas. Así también donde les ofrecemos si es necesario terapias de salud emocional para aquellas personas que estén pasando por un proceso difícil de angustia, de ansiedad o depresión. Manifiesto que es importante señalar que los apoyos se están brindando a familias en situación de vulnerabilidad. Incluso apoyos alimenticios extraordinarios se han entregado a centros de asistencia social para adultos mayores y a centros de rehabilitación. Con edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.